En este vídeo os voy a enseñar cómo gestionar las imágenes fijas en DaVinci. He preparado una carpeta con una animación de stop motion de una bailarina de cartón. Si pulso con el botón derecho del ratón sobre el material y selecciono Open File Location, veo que en mi ordenador es una carpeta que contiene fotografías independientes. Sin embargo DaVinci me lo ha presentado como una secuencia de vídeo. Si la arrastro al Media Pool y hago Play, veo que es una animación y que va muy rápido. A 24 fotogramas por segundo es muy rápido. Puede también que quiera editar alguna de las fotografías, mover su posición o hacer algún retoque a una en concreto. Y por lo tanto, no me conviene en este caso que me presente la animación ya compuesta, sino que quiero ver cada fotografía independientemente. Para eso en DaVinci hay una opción de menú, aquí, en estos tres puntitos a la derecha del panel Media Storage. Hay una opción que dice Show Individual Frames. Si la selecciono, me enseña las 50 fotografías. En algunas circunstancias será más conveniente. Si pulso Control A para seleccionarlas todas y las llevo en Media Pool, puedo ir a la página Edit para trabajar con las fotografías sueltas. En el Media Pool las veo como miniaturas, pero en este caso prefiero ponerlas en modo lista para ver los títulos. Los nombres de cada una son secuenciales numéricamente. Esta es la 1, 2, 3, 4 y así hasta la 50. Precisamente por estar numeradas de esta forma, es por lo que DaVinci lo ha interpretado como si fuera un clip de vídeo. Si selecciono la primera y la arrastro a la línea de tiempo, veo que la duración que le está dando por defecto el sistema es de 5 segundos. Que puede estar muy bien cuando estamos usando una imagen fija en un vídeo, pero en este caso no quiero que dure 5 segundos. Me gustaría que durara 3 fotogramas. Para modificar la duración por defecto de las imágenes fijas, tengo que ir al menú DaVinci Resolve y entrar en Preferencias. En Preferencias, en User, en la opción Editing, General Settings, es donde puedo configurar esto. En Standard Still Duration, está programado para 5 segundos y lo cambio a 3 fotogramas. Pulso Save y ahora, si arrastro la misma foto que hace un rato que duraba 5 segundos, ahora dura 1, 2, 3 fotogramas. Ahora sí, voy a seleccionar todas las fotografías de la 1 a la 50, pulsando mayúsculas, y las arrastro a la línea de tiempo. La secuencia ya tiene la frecuencia de fotogramas que yo busco. Pulso mayúsculas Z para ver toda la línea de tiempo, y si quisiera hacer algún retoque en alguna de las imágenes, podría hacerlo. Pero para seguir avanzando, voy a dar la secuencia por buena y voy a armar la animación así como está. Selecciono toda la secuencia y con el botón derecho pulso en New Compound Clip. Le pongo un nombre, animación bailarina, y ahora ya veo la animación como si fuera un solo clip, como un clip de vídeo. En el inspector, puedo editar la rotación de todo el plano para poner la bailarina en su posición. Le pongo 90 grados de rotación, y reduzco el tamaño para que encaje en el cuadro. Ahora lo siguiente sería hacer un croma para insertarla en algún fondo.